Y el famoso chef Michael Calderón va a cocinar hoy en el programa. ¿Cómo estás? Querido Michael Calderón del J&J y del Hotel St. Regis. Me da mucho gusto que nos acompañes ahora con el nuevo menú de este delicioso restaurante. Es un joven y talentoso chef que desde los 18 años empezó a trabajar en Sarauts, en una pequeña ciudad de San Sebastián con el famoso Carlos Arguiñano, un chef de tres estrellas Michelin. Y de ahí todo lo que le diga es poco para ver, disfrutar las delicias del chef Michael Calderón que está en el St. Regis. ¿Y qué nos trajiste hoy además de esa botella de champaña que yo no veo cuándo la van a abrir? Bueno, ahora que estamos en la mitad de la primavera, te traje unos platos muy insignios que tenemos ahora mismo en el menú. Y también te traje dos platos para que pruebes ahora que es Día de las Madres y un gran abrazo a todas las mamás de este planeta por aguantarnos todos los días. Imagínese a mi mamá de Guarnan. Mi mami. Mis respetos. Mi mami. Mi mami que está en San Antonio. 90 años, ¿eh? Ya quisiera llegar como ella. Sí, y luego imagínate las canas que las he de haber sacado. Señora, mis respetos. No, las que me sacó ella. Señora, mis respetos. Entonces, para que pruebes un poquito, te traje una ensalada de endivias, que en este caso tiene chícharos japonés, chícharos, tiene un aderezo de queso parmesano y después lo terminamos con las hierbas que en este momento hay en la primavera. La primavera para mí es un momento muy importante porque todo tiene que ver con lechugas, todo tiene que ver con todo lo verde, espárragos, hierbas, en este caso estragón. Son muchas cosas que la verdad identifican muy bonita esta estación del año. ¿Cómo les digo que abran la botella? Ya les hice la seña, ya les hice aquí, ya le dije así, ya le dije esa. Patricia Fernández. No, no te preocupes, me encanta abrir una botella de champán y más si es Renard Rosé. Pues imagínate, no es el bebió, nada más acuérdate, no vayas a empezar aquí con el bebió desde arriba a mojar a todos. En este caso, en el restaurante ahora mismo tenemos lo que es el menú del Día de las Madres que empieza hoy en la noche y claro, va a estar todo el día sábado y todo el día el domingo y el menú lleva esta linda champán que es Renard. ¡Mmm, qué buena ensalada! Sí, en este caso es jugar con las endibias, que es un toque amargo y después de ahí jugar con chícharos, ¿no? Ahora, yo sé que en México todo el año tenemos chícharos, pero ahora mismo están fuera de control. Solamente el verde que tienen parece un verde bosque, verde fosforescente. Y lo terminamos en este caso con un aderezo de queso parmesano, que es bien cítrico. ¿Por qué? ¿Qué le pones? Vinagre de champán. A mí todo lo que sea vinagre, limón, me encanta usar y no le tengo miedo. Y es una de las cosas muy particulares en la cocina que hacemos en G&G. ¿Estos arbolitos, qué son? Ese es un microcilandro. ¿Ese que es el watercress? ¿Qué es watercress? Watercress es un tipo de lechuga, que en este caso muchas veces es más para el otoño. Es una raíz más fuerte y es más, y el sabor es mucho más fuerte. En este caso tienen un montón de brotes, lo que es la ensalada. Eso es un poco a perejil. Ajá, un poquito. Es como una mezcla entre un cilantro y un perejil. Es un brote muy bonito, muy fino, que más va extremadamente bien con esa ensalada. Espléndida esta ensalada. Le voy a pasar primero a Ter Chacón para que no coma pati. Va muy, muy, va muy, muy bien con la champán que Patricia nos está sirviendo. ¿Me prestas unos cubiertos? No tengo ensalada, pero ya tengo champán, Guermán. Yo también. Y después de ahí te traje para que pruebes un tartar de res. En este caso lo que es aceitunas. Me encanta a mí el mundo de la aceituna. Y hice una mayonesa de aceituna muy, muy curiosa. Y después de ahí va con un pan tostado al momento. Queso fontina, queso parmesano y lo terminamos con un poquito de albahaca. ¿Ya lo tomaste de vida esa? Ya, ya, adelante. Todo el mundo va aquí. ¿Tú qué estás haciendo con el teléfono? ¿Tuiteando? ¿Y tú? Claro que sí. ¿Quién más? Yo estoy esperando la ensalada. Exacto. Estamos tuiteando, estamos esperando. Ya me dio envidia. Yo también quiero... Me pasan mi teléfono y yo también quiero. ¿Puedo resumir lo que tenemos en el teléfono? Por favor. Así es, por eso me tomo bien. Que nos presuman, que nos presuman. Ah, bueno, no, qué cosas, Unzu. Otra vez, describe esa tartara. Ese es un tartar de res. En este caso uso solamente filé miñón. En este caso lo traigo desde Chicago, es prime. Y después hago un tartar y hago una mayonesa de aceitunas. Aceitunas negras, aceitunas verdes, que en este caso las traigo de España. Y después va muy, muy bien con las tostaditas, un poquito de queso. Como tú sabes, mi cocina es muy sencilla, pero la verdad con mucho sabor y mucha personalidad. El J.J. es un... ¿Hace bien pronunciado J? J.N.G. Grill. J.N.G. J.N.G. En el primer piso del Hotel San Rígis. De los Hotel San Rígis, ahí enfrente al... A la Diana Casadora. La Diana Casadora. Un hotel precioso, el mármol es... Espectacular. Divino, perfectamente trazado. Las líneas continúan, esos bloques de más de un metro que van uniendo una línea con la otra. Y yo le aseguro que pocas veces ha visto un mármol como el del piso de este Hotel San Rígis. Y si entras al J.J. o J.N.G. El inglés no anda muy bien. Si me pega Patty. Cada vez que viene Patty, mi inglés falla. Hay viejo truco, no ahora yo. Y tienes una, sí, tienes una espléndida terraza que da reforma, que alcanzas a ver el Castillo Chapultepec a la derecha. La Diana Casadora, la izquierda, en un día despejado, poco, hasta el Ángel o más. Yo siempre le digo a la gente, la gente que está por esa zona, ¿por qué me voy a meter en el tráfico? ¿Por qué no pasar por el restaurante, ir a la terraza, me tomo una buena copa de champán, me como una pizza aguacate, que tú eres muy, 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 te encanta. ¿Se acuerda que les he platicado de la pizza de aguacate famosa del San Rígis? La famosa. Pues es el chef Michael Calderón que hace unas pizzas maravillosas. Puede ver las fotos en YouTube o en mi canal o en Facebook, que las he subido tantas veces. Sí, y ahora vas a probar otra de las cosas ricas que estamos haciendo. Para mí la primavera también es mucho de zanahoria. Es de las mejores zanahorias del año para mí en este momento. Y vas a probar con unas costillas glaciadas al vino tinto, después puré zanahoria y unas zanahorias glaciadas. Pero a ver, yo no veo ninguna costilla aquí, yo veo un cubo de carne. En este caso sí, las cocino, lo que es la costilla con todo y hueso, por un promedio más o menos en 8 a 12 horas. ¡Órale! Ajá, hasta que a muy, muy baja temperatura. Y después con el mismo caldo que suelta el mismo jugo y todo, pues hago el mismo glaciado. Ahora, fíjate que este cubo de carne, imagínese un cubo de unos 5 centímetros o 6, extienda su dedo índice. Eso es lo que mide de largo, por un poquito más corto de ancho y de profundidad, tres falanges del dedo. Sí, eso es de las tres. Eso es de las cosas más ricas que hay ahora mismo. La verdad, uno no necesita ni el cuchillo, realmente cae suelo. Y el puré es espléndido. ¿Cómo haces un puré de zanahoria? Literalmente es puré de zanahoria. Zanahoria la cocino con un toque de mantequilla, muy baja temperatura, y después lo licúo, lo paso por un chino y me queda con esa textura tan bonita. Pero en este caso, como te digo, es aprovechar lo que da ahora mismo la temporada. O sea, que el tema son los chinos. No, no, ese es uno de los trucos para hacer un buen puré. Ah, ok. ¿No le pones azúcar? Nada. No tiene nada de azúcar, la zanahoria es espléndida. Ajá, no tiene nada. Literalmente es un toque de mantequilla con un toque de, con mucha zanahoria. Guau. Es un sueso, te puede gustar. Seguro que sí. Ahora pasen la derecha con la tártara. Es que se quedó aquí. Y ahora vas a probar algo que va muy, muy bien con lo que es el champán. Es, en este caso, siempre, siempre que hace un poquito de calor en México. Y me dio algo de pulpo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres probar el pulpo? Pues quiero verlo. Probarlo no, porque no como nada de marisco. Yo te ayudo ahí, ni te preocupes. Pero qué bárbaro esto se ve. En este caso... Le voy a dar un llegue, si me muero... No, no te va a pasar nada. No me va a pasar nada. Todos se los vamos a agradecer. En este caso... Ahora sí me pasé, disculpa. Disculpa. En este caso es un pulpo al grill, que lo terminamos con una... con pimienta. Es muy, un toque muy asiático. Después cebolla dulce, jalapeño, limón. Y lo terminamos con un puré de estragón, que es lo más importante. Lo más importante de este plato es que tienes que unir todos los sabores. Porque esa es la explosión de sabores. El estragón, que es una cosa muy particular. Venga, mirad noticias del informe y volvemos. Dale, dale.